41. ¿Cuál es la estructura que permite pasar el flujo de la vena cava inferior, ubícate por favor, en la circulación fetal, ubícate en la circulación fetal, ya? Muy bien, viene de la suprapática, se unen con la vena cava inferior, la vena cava inferior llega a la aurícula derecha, ¿no? ¿Y qué permite, qué estructura permite que ese flujo que llega por la vena cava inferior a la aurícula derecha pase directamente, un buen flujo, no todo, pero un buen flujo pase directamente a la aurícula izquierda? Claro, un cierto flujo se queda en la aurícula derecha, pero hay un flujo bien determinado, importante, que pasas de frente, a través del foramen oval, pasa directo, chicos, hacia la aurícula izquierda, hacia el otro lado. Doctor, ¿cómo se llama esa estructura? ¿Se acuerdan? La válvula de eustaquio. Válvula de eustaquio. Es la estructura que permite que pase un flujo directo a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, ¿ya? A través del foramen oval a la aurícula izquierda. Ahí está. 42. ¿Qué lado del corazón fetal maneja más volumen? ¿Derecho o izquierdo, chicos? El lado derecho, ¿no? ¿Con cuánto gasto cardíaco? Aproximadamente 65%, ¿correcto? Y el lado izquierdo, obviamente, la diferencia, ¿no? El gasto cardíaco es 35%, ¿no? Lo cual, si te das cuenta, es al revés en adultos, ¿no? 43. ¿El feto vive hipoxémico? Eso lo sabemos. Feto vive hipoxémico. ¿Con un PO2 aproximado de cuánto? 25 a 35 milímetros de mercurio. 25 a 35 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿ya? Depresión arterial de oxígeno. 44. ¿La hemoglobina fetal, doctores, tiene menor o mayor afinidad por el oxígeno? Mayor afinidad por el oxígeno. Mayor afinidad por el oxígeno, ¿correcto? Y tiene un menor tiempo de vida media que la hemoglobina del adulto, ¿no? Al igual que los eritrocitos. 45. ¿Cuáles son los órganos más oxigenados del feto, chicos? El primer órgano más oxigenado. En orden lo vamos a poner, ¿ya? El primer órgano, ¿cuál es? Hígado. Escucha bien como digo, ¿ah? El órgano más oxigenado, no más priorizado. El órgano más oxigenado es el hígado. ¿Por qué? Simple lógica. ¿Quién es el primero que recibe la sangre? El hígado. Por eso el hígado es el más oxigenado. Ahora sí, dos. ¿Quién es? Cerebro. Tres. Miocardio. En ese orden. Doctor, pero otra pregunta es que yo te diga, ¿no? ¿Cuáles son los órganos más priorizados para llevar oxígeno por el feto? ¿El feto qué prioriza? Primero, cerebro. Ahora sí, cerebro. Segundo, miocardio. Y tercero, porque lo va a necesitar para el parto, glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera de preguntarte cuál es el órgano más oxigenado y otra pregunta es cuál es el órgano más priorizado por el feto. ¿Ya? Muy bien. Cuarenta y siete. ¿Cuál es el origen embriológico de la tráquea, bronquios, acá se salió el espacio por gusto, y pulmones? Intestino primitivo. Recuerda que el intestino primitivo, chicos, tiene tres partes, ¿no? La parte superior, media e inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde nace todo el aparato respiratorio? De la parte superior. ¿En qué cara? Anterior. Intestino primitivo superior en su cara anterior. ¿Correcto? En su cara anterior. Sabe como un esbozo, un chupito. ¿Ya? Cuarenta y ocho. ¿Hay cuántas fases de desarrollo pulmonar? Cuatro. Cuatro fases de desarrollo pulmonar, ¿no? La primera que se ubica o que se va a desarrollar entre la quinta y dieciséis semanas, según el ACMA, que viene a ser la fase pseudoglandular. Eso es muy preguntable, ¿ah? La fase pseudoglandular. ¿Ya? La otra que se ubica entre las dieciséis a veintiséis semanas, que es la fase canalicular. Canalicular. ¿No? Y la otra que se ubica desde las veintiséis semanas aproximadamente hasta el nacimiento, que es la fase sacular. O también le puede decir de saco terminal. Sacular o de saco terminal. ¿Ya? Muy bien. Y la otra, la última fase, es la fase alveolar. Que se ubica o se va a desarrollar desde el intraútero, octavo mes, hasta toda la infancia. Es decir, el desarrollo pulmonar no termina con el nacimiento. Al contrario, continúa durante la infancia. ¿Ya? Ahí están las cuatro fases de desarrollo pulmonar. Muy bien. Cuarenta y nueve. Al comparar el líquido pulmonar, chicos, del líquido amniótico, ¿no? El líquido pulmonar tiene más, ponle ahí, tiene más sodio, tiene más cloro, ¿correcto? Tiene más sodio, tiene más cloro y por lo tanto tiene más osmolaridad. ¿No? Porque tiene más sodio y más cloro, obviamente. Pero tiene menos, ¿qué? Estamos hablando del líquido pulmonar, ¿ah? Tiene menos bicarbonato. El líquido pulmonar tiene menos bicarbonato comparándolo con el líquido amniótico. Por lo tanto, si tiene menos bicarbonato, chicos, su pH va a ser más ácido o más alcalino. Obvio, su pH va a ser un poquito más ácido que el líquido amniótico. Un poquito más ácido que el líquido amniótico. Y también tiene menor cantidad de proteínas. ¿Correcto? Tiene más sodio, más cloro, por lo tanto más osmolaridad. Pero tiene menos bicarbonato, por eso tiene ligera acidez. Y por lo tanto también tiene más, o bueno, menos proteínas. ¿Ya? Ahí está. Comparación del líquido pulmonar y líquido amniótico. ¿Bien? 50. El líquido pulmonar, chicos, llega a los pulmones por los canales de flash. Fácil, ¿no? Canales de cloro, ¿no? Y es eliminado por los canales de? Correcto, ENAC, ¿no? Los canales de sodio epiteliales, ENAC. ¿Ya? Muy bien. Es estimulado por esos canales. Pero recuerda, datito, a pregunta de nivel, ¿no? ¿Cuál sería, doctores, la acuaporina que ayuda en ese transporte de agua? Acuaporina 5, muy bien. Acuaporina 5 es el más importante para transportar directamente el agua. El que estimula el transporte es los canales de sodio, para jalar la osmolaridad. De esa manera, jala agua. Pero, ¿por dónde pasa el agua? Por la acuaporina 5. ¿Ya? Muy bien. También, dos terceras partes, ¿no? No, acá pone expulsión. También, por expulsión, ¿no? Se pueden eliminar dos terceras partes. Por expulsión, se pueden eliminar dos terceras partes del líquido pulnar que llega al nacimiento. ¿Correcto? Que llega al nacimiento. Muy bien. Listo. Y la otra tercera parte, obviamente, va a continuar la absorción apoyado por la ventilación. ¿No? Muy bien. 51. ¿El surfactante es producido por quién? Fácil. Neumocito tipo. Neumocito tipo 2. ¿Desde qué semana? 20 a 24 semanas. Y se dice que hay una cantidad suficiente a las 34 semanas. ¿Ok? Neumocito tipo 2. Comienza en la 20 a 24. Y se dice que hay una cantidad suficiente a las 34 semanas. Muy bien. 52. ¿Cuál es la función del agente tensuactivo o surfactante? Disminuir, pues chicos, la tensión superficial. Disminuir la tensión superficial. Fácil. 53. ¿Componente más importante del surfactante, chicos? ¿Cuál es su componente más importante? ¿No? Dipalmitoil. Dipalmitoil. Fosfatidil. Colina. Dipalmitoil. Fofatidil. Colina. Es el componente más importante del surfactante. Y justamente es el que le brinda, pues, esa función de disminuir la tensión superficial. ¿Ya? 54. Los factores genéticos, factores limitantes y factores estimulantes determinan el crecimiento fetal. ¿Ya? Crecimiento fetal. 55. ¿Qué factores hormonales, chicos, determinan el crecimiento fetal? Justamente eso como estimulantes. ¿Cuáles son? IGF1. IGF2. Insulina. Y también, por ahí, el lactógeno placentario. Lactógeno placentario. ¿Ya? Tienen que ver o son hormonas implicadas en el crecimiento fetal. ¿Ok? Uno pensaría, chicos, que también tiene que ver la hormona de crecimiento, ¿no? Lo cual es totalmente falso. La hormona de crecimiento no tiene ningún efecto en el crecimiento fetal, por si acaso. Por eso vamos a poner acá. La hormona de crecimiento, ¿no? La GH, no tiene, no juega un rol importante en el crecimiento fetal. ¿Ya? Lo que sí lo hace la IGF1, IGF2, insulina y lactógeno placentario. 57. Crecimiento fetal. Lo podemos dividir, chicos, el crecimiento fetal en fase hiperplásica, hiperplásica hipertrófica y hipertrófica. ¿Ok? La fase hiperplásica, chicos, es en las primeras 16 semanas. La hiperplásica hipertrófica, 16 a 32 semanas. Y la fase hipertrófica, por encima de las 32 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si nace un prematuro, vas a ver que tiene cierta buena talla, ¿no? Han crecido, pues, ¿no? Los prematuros. Pero los ves flaquitos. Por eso, ¿qué es más importante? Por eso es importante, pues, chicos, que si un bebé nace con 30 semanas, 31 semanas, mejor hay que aguantarlo, ¿no? O sea, si tienes un parto prematuro, un posible parto prematuro, hay que hacer todo lo posible para calmar ese parto, ¿ok? Porque en las últimas semanas es donde comienza a agarrar peso, la hipertrofia. ¿Ya? Muy bien. 58. El feto, ¿no? En el feto, la máxima velocidad de crecimiento. Escucha bien. Estoy diciendo el máximo momento donde tiene la máxima talla y el máximo crecimiento, ¿ah? Escucha bien la pregunta. El feto, la máxima velocidad de crecimiento en talla, ¿en qué semana lo va a hacer? 18 semanas. En la semana 18, chicos, en la semana 18 es el momento en el cual tiene la mayor velocidad para talla. Doctor, ¿pero en qué semana tiene la máxima velocidad para peso? 34. En la semana 34. En la semana en la cual tiene la máxima velocidad para ganar peso. ¿Ya? 59. ¿En qué semana la circunferencia abdominal excede a la cefálica, chicos? ¿Qué semana? 32. En la semana 32. ¿Correcto? Muy bien. Fue pregunta de Nan eso, por si acaso, ¿ah? Fue pregunta de Nan. 60. El periodo indiferenciado, chicos, ¿hasta qué momento llega? ¿Hasta qué momento era, pues, no sabían si era mujer o si era varón? Hasta la sexta semana, ¿correcto? Hasta la sexta semana se le llama periodo indiferenciado, ¿ya? Muy bien. En cambio, pues, la diferenciación sexual inicia justamente en la séptima semana. Ahí inicia hormonalmente hablando. En los genitales internos ya comienzan los cambios en la séptima semana. Pero, en los genitales externos se van a evidenciar recién a partir de la décima semana. Por eso se confunden. Muchos piensan que el periodo diferenciado comienza en la décima. No, comienza en la séptima. Lo que comienza en la décima recién es en los genitales externos. Ten cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. 62. El gen SRY. ¿No? ¿Se traduce en qué? En el factor, ¿no? Cuando se transcribe, se traduce. Se traduce en el factor estimulante testicular. ¿No? Este gen SRY, que está en el cromosoma Y, obviamente, ¿no? Cuando se transcribe y se traduce, va a darte una proteína conocida como factor estimulante testicular. Ahora, y este que convierte la gónada indiferenciada, esta gónada indiferenciada lo va a convertir en, cuando está este factor, en testículo. Lo va a convertir en testículo. ¿Correcto? Doctor, pero ese proceso de convertir en testículo, ¿en qué consiste? Entonces, cuando hay el XY, cuando se trata de un XY, chicos, esa gónada indiferenciada, ¿qué proceso va a sufrir? Es decir, desarrolla los cordones medulares, los cordones medulares, para que luego se formen los túbulos seminíferos. Esos cordones medulares, cuando se modifican, cuando se especializan, se convierten en los conductos seminíferos. No se desarrolla los cordones corticales, se desarrolla o se engruesa la túnica albúgina y forma la red de testis. ¿Todo para qué? Para formar el testículo. ¿Correcto? En cambio, si fuera un XX, ¿no? Esta gónada, nuevamente, esta gónada indiferenciada, esta gónada indiferenciada, desarrolla ya no los cordones medulares, sino los cordones corticales. Y degenera, más bien, los cordones medulares. Y ya no hay engrosamiento de la túnica albúgina. Y tampoco se forma la red de testis. Si te das cuenta, lo único que va a pasar es que se desarrollan los cordones corticales. Es lo único que va a ocurrir. ¿Ok? Todo lo demás es que no va a ocurrir. ¿Ya? Y esto que va a terminar formando ovario. ¿Ok? Va a terminar formando ovario. 65. En el varón, chicos, la sustancia inhibitoria de Müller. ¿Quién brinda la sustancia inhibitoria de Müller, chicos? Las células de... Sertoli. Muy bien, las células de Sertoli. Que bloquean el desarrollo de los conductos, justamente de Müller, o también llamados paramesonéfricos. Paramesonéfricos de Müller. ¿Correcto? Ya me acuerdo así, para la mujer. Paramesonéfrico de Müller. ¿Ok? Muy bien. En cambio, la testosterona... Que está brindada por la célula de Leidy. Brindado por la célula de Leidy. Hacen que se desarrollen los conductos mesonéfricos, también llamados mesonéfricos, o de Wolf. ¿Muy bien? 66. En la mujer, los estrógenos. No solamente el componente estrogénico del feto, ¿ah? De la mujer feto. Sino de quién? De la madre y también de la placenta. De la madre y de la placenta. Hacen que se desarrollen los conductos paramesonéfricos o de Müller. Paramesonéfrico de Müller, gracias al componente estrogénico de la madre y de la placenta. 67. Los conductillos eferentes, el epididimo, el conducto deferente y la vesícula seminal son productos del desarrollo del conducto mesonéfrico. Mesonéfrico o también conocido de Wolf. Por otro lado, chicos, en cambio, las trompas de Falopio, ¿no? Todo el útero y la porción proximal de vagina son productos del desarrollo de los conductos, obvio, ¿no? Paramesonéfricos, paramesonéfricos o de Müller. Paramesonéfrico de Müller, para la mujer, ¿ya? ¿Se acuerdan? Muy bien. 69. El utículo prostático y los apéndices testiculares que a veces se pueden torcer incluso, ¿no? Chicos, en el varón son remanentes de quién? En el varón son remanentes de los conductos de Müller, ¿no? De los conductos paramesonéficos de Müller. En cambio, lo mismo, pero en la mujer, ¿no? Epóforo, paraóforo y los quistes de Garner, ¿que dónde se ubican los quistes de Garner? En la cara lateral de la vagina, cara lateral de vagina, ¿correcto? Ahí se ubican los quistes de Garner. En la mujer, ¿son remanentes de quién? De los conductos mesonéfricos de Wolff. Conductos mesonéfricos de Wolff. ¿Te das cuenta? Todo eso es preguntable, ¿ah? Todo eso es preguntable. Ten cuidado. Muy bien, vamos. 71. ¿La parte distal de vagina deriva de dónde? Pregunta clásica. Seno urogenital. Del seno urogenital. ¿Correcto? 72. El tubérculo genital. ¿Dará en el varón, qué estructura? El glande. El mismo tubérculo genital. En la mujer, ¿qué te va a dar? El clítoris. 73. ¿Los pliegues uretrales? ¿Darán en el varón? El cuerpo del pene. Cuerpo del pene. Y en la mujer, ¿qué nos va a dar? ¿Los labios mayores o menores? Menores. Labios menores. Ten cuidado. ¿Ya? Por otro lado, tercero, las prominencias genitales. Las prominencias genitales. ¿Qué nos va a dar en el varón? Escroto. ¿No? Para que albergue el testículo. Y en la mujer, la contraparte en la mujer, ¿cómo se llama? Labios mayores. ¿Correcto? Labios mayores. Fácil, chicos. 75. El testículo alcanza la región inguinal. ¿En qué semana, chicos? Aproximadamente en la semana 12. ¿Ya? Y desciende por el conducto inguinal aproximadamente en la semana 28. Y llega al escroto aproximadamente en la semana 33. En la semana 33. ¿Ok? 12 alcanza la región inguinal. Otro es que pase por el conducto inguinal. Y otro es que llega al escroto. ¿Ok? Semana 33. Muy bien. 76. El sistema digestivo. ¿De dónde deriva? También, pues. Al igual que el aparato respiratorio. Recuerden, chicos. Tanto el aparato respiratorio como todo el tubo digestivo. ¿De dónde derivan estos dos? Del mismo. Del intestino primitivo. Intestino primitivo. ¿No? ¿No? Recuerden que en un momento primero eran dos cosas, ¿no? Por eso es que viene, pues, la atresia esofágica, la fístula atresia esofágica. Justamente porque tienen un mismo origen embriológico. Por eso es que tú también vas a ver, ¿acuerdas el tumor carcinoide? ¿En qué parte de tu cuerpo se puede desarrollar tumor carcinoide? Aparato respiratorio y en aparato digestivo, ¿sí o no? Justamente porque tienen el mismo origen embriológico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si mal no recuerdo, el tumor carcinoide en pulmón lo he visto como un tumor de baja malignidad, si mal no recuerdo. ¿Ok? Muy bien. Junto a la martoma también que es benigno, ¿no? Durante el desarrollo de los intestinos, chicos, es normal que ocurra una herniación fisiológica. Una herniación fisiológica. Que todos los intestinos salgan. Eso es totalmente normal. Que más o menos ocurre en la cuarta a quinta semana de desarrollo. ¿Es normal? Totalmente normal. ¿Ok? Pero también es normal que todo eso regrese a la cavidad abdominal. ¿Ok? Pero también es normal que retorne, ¿no? Y lo hace aproximadamente en qué semana. Semana 10 aproximadamente. ¿Correcto? Semana 10 aproximadamente. Es donde retoma, regresa. Y justamente cuando no regresa, ahí vienen los problemas. Pues viene o un falocele o viene la gastrosquisis. ¿Estamos de acuerdo? 78. Tanto el hígado, vía biliar, páncreas, derivan del intestino primitivo. ¿A nivel de quién? A nivel del duodeno. Claro, derivan del mismo intestino primitivo, pero a nivel del duodeno. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. 79. Durante su desarrollo, el páncreas presenta, ¿cuántos esbozos, chicos? Dos esbozos. Uno que es ventral. ¿No? Y el otro que es dorsal. ¿Quién es más grande? El dorsal es más grande. ¿Correcto? Muy bien. Y llegan a fusionarse aproximadamente en qué semana. A la sexta semana. ¿Correcto? A la sexta semana. Más o menos a los 42 días llegan a fusionarse. Justamente porque uno de ellos se tiene que ir hacia atrás, ¿no? ¿Quién es el que se tiene que ir hacia atrás? El que está delante. La región ventral. Ese esbozo se tiene que ir hacia atrás casi envolviendo. Va al costado del duodeno y se va a incorporar hacia la parte inferior. Ese esbozo ventral, chicos, luego, ¿qué va a formar? ¿Qué parte del páncreas? El proceso uncinado del páncreas. Se va a ubicar y se va a desarrollar luego como el proceso uncinado del páncreas. Esa cabecita que tiene por ahí. Y recuerda, justamente cuando ocurre una mal llegada, un mal camino de este, ¿a qué patología te puede llevar? Un cuadro de obstrucción en el neonato. ¿Cómo se llama? Páncreas anular. Que también te puede hacer un signo de la doble burbuja, igualito que una atresia duodenal. Ten cuidado. Muy bien. Ahí está. 79. Listo. Muy bien. 80. En el desarrollo cardiovascular, a la tercera semana, las células germinales, disculpame, las células angiogénicas, ¿no? Las células angiogénicas brindadas por el saco vitelino, las células angiogénicas, ¿ok? Forman los tubos cardíacos, lo estoy diciendo en plural, ¿ah? Tubos cardíacos, porque son dos primero. Puedes poner ahí si quieres, dos tubos cardíacos. Y también forma dos tubos aórticos. Dos tubos aórticos. ¿Ok? Luego estos tubos se tienen que fusionar. Que luego darán el tubo, ahora sí singular, el tubo cardíaco. Y esos dos tubos aórticos también se fusionan y forman la aorta dorsal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿En qué semana estamos, chicos, ahí? Tercera semana. Todo eso que te acabo de mencionar ocurre en la tercera semana de desarrollo. ¿Ya? Tercera semana de desarrollo. Se forman, a partir de las células angiogénicas, brindadas, no te olvides, ¿por quién? Por el saco vitelino, ¿no? Forman dos tubos cardíacos, dos tubos aórticos. Estos luego se van a fusionar, formando el tubo cardíaco y acá formando la aorta dorsal. Que en su parte más cefálica, aumenta tu nivel, estos tubos aórticos, en su parte más cefálica, quedan todavía como dos, como dos partes o dos tubitos. A esto todo lo que está debajo se llama aorta dorsal. ¿Ya? Ahí está, aorta dorsal. Ahora sí, a la cuarta semana el tubo cardíaco se va a doblar en sí mismo. A la cuarta semana se dobla en sí mismo. A eso se llama asa cardíaca. Cuando se dobla en sí mismo, a la cuarta semana se llama asa cardíaca. La cual, chicos, se va a dividir también en tres partes. Este asa cardíaca se divide en tres partes. ¿Ok? El primero es llamado bulbo cardíaco, que te dará el tronco arterioso, te dará el infundíbulo y el ventrículo derecho. Te da el tronco arterioso, que luego se divide en aorta pulmonar, en arteria pulmonar y en aorta, el infundíbulo y el ventrículo derecho. La segunda parte fácil es llamado ventrículo primitivo. Y este ventrículo primitivo, que luego dará el ventrículo izquierdo. Y la tercera parte, chicos, primero el bulbo, segundo ventrículo primitivo, tercero, la aurícula primitiva. ¿No? Que se dirige hacia atrás, desde abajo que estaba, se dirige para arriba y para hacia atrás. ¡Plaa! Y se cabalga. A cada lado. ¿Ok? Encima se cabalga. Doctor, ¿y a cada lado qué te va a dar? Las aurículas derecha e izquierda. Que luego dará las aurículas tanto derecha como izquierda. ¿Ok? Muy bien. Esa es en la cuarta semana de desarrollo. Todo eso ocurre en la cuarta semana. Luego, en la cuarta a quinta semana aproximadamente, cuarta a quinta semana, ¿Ok? Se desarrollan las tabicaciones. Tabicaciones. Porque hasta ese momento, si te das cuenta, es todo un tubo. Solamente que se ha doblado en sí mismo, nada más. Si tú miras por dentro, sigues el camino, todo es una comunicación. Todo es un tubo que está doblado, nada más. ¿Ok? Claro, luego a la cuarta a quinta, recién esos tubos que están doblados, se tienen que tabicar para formar las cavidades cardíacas. Y hay dos modos de tabicación. Por almohadillas. ¿Ok? Que es una tabicación por ahí completa. Va de un extremo hasta el otro extremo. Cuando hay almohadillas, se puede cerrar todo. De un extremo al otro extremo. Y cierra una cavidad en dos cavidades. Pero el otro modo de tabicación, chicos, es por agrandamiento de cavidad. ¿Cómo es eso, doctor? No entiendo. Y es lo que pasa en las aurículas. La aurícula primitiva era así primero. ¿No? Todo esto era la aurícula primitiva. Ya todo así era. Cuando iba creciendo la aurícula primitiva, iban dándose ya el derecho, el izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Si te das cuenta, cuando esto se va creciendo, una parte acá se va invaginando. Para formar esa tabicación. Eso se llama tabicación por agrandamiento de cavidades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero lo malo de esto, del agrandamiento de cavidades o ese tipo de tabicación, es que no es completa. No es completa. Es decir, no llega a cerrar de un extremo al otro extremo. Entonces, ¿necesita de quién? De las almohadillas. Por eso, pues, chicos, es que a nivel auricular, ¿qué puedes tener? Ostium primum, ostium secundum, ¿se acuerdan? Es por ese motivo. Porque generalmente en lo que ocurre en las aurículas, la tabicación es por agrandamiento de cavidades. ¿Ya? Muy bien. 81. Los arcos aórticos darán las siguientes estructuras. El primer arco aórtico, chicos, te va a dar la arteria maxilar. Esto es netamente memoria. No queda de otra, ¿ya? Por si viene, ahí está, pues. El primer arco aórtico, chicos, da la arteria maxilar. El segundo arco aórtico dará las arterias y oideas. Y oideas, pone ahí, ¿ya? Y oides, dice. Arterias y oideas y arterias del músculo del estribo. ¿Ya? Arterias del músculo estribo. El tercer arco aórtico, ¿no? Tercer arco aórtico te va a dar la arteria carótida primitiva, parte de la interna y externa también. ¿Ya? De la carótida interna y externa. Apartiendo de la primitiva. El cuarto arco aórtico, el cuarto, dará a la izquierda el callado de la aorta y a la derecha la arteria subclavia. Y lo interesante, chicos, que el quinto arco aórtico no da nada. A veces ni aparece. Y si es que aparece, solito se involuciona y no da ninguna estructura. Nunca se forma o lo hace incompleto, pero regresiona rápidamente. No te va a dejar ninguna estructura importante. ¿Ya? Ten cuidado. Por eso dicen muchos que solamente existe cinco arcos aórticos. Le llaman uno, dos, tres, cuatro y seis. ¿Ya? Ten cuidado. Muy bien. El sexto arco aórtico, así si te va a dar estructuras, ¿no? Este no te da nada. Dará el arco pulmonar, arteria pulmonar derecha e izquierda. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Es netamente memoria. Yo lo sé. Pero ahí está. Mételo a tu inconsciente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y para terminar esa parte, chicos, de embriología, ¿qué enmulubina atraviesa el presente? Un insulto a tu cerebro. ¿Ig? G. Pero recuerda que el recién nacido no solamente va a tener IgG. Tiene todas las inmunoglobulinas. ¿Correcto? Va a tener IgA porque le da leche materna. Va a tener el mismo que produce IgM, IgG, su propio IgG incluso. ¿Ok? Muy bien, chicos. Te he traído la información, algunos datitos, pues, que pueden venir sobre embriología. ¿Ok?